Sergio Ramos deja el Real Madrid. El capitán anuncia este jueves su decisión a menos de dos semanas de que acabe su contrato. Club y jugador harán de la mano una despedida para el capitán blanco. El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, anunciará este jueves que deja el conjunto blanco tras 16 temporadas en la capital de España, en un acto que tendrá lugar en la ciudad deportiva de Valdebebas. Así lo ha informado la entidad merengue mediante un comunicado. El central andaluz que comparecerá ante los medios en una rueda de prensa telemática. Dice adiós al Real Madrid tras más de tres lustros vistiendo el color blanco desde su llegada a la capital en el verano del año 2005, procedente del Sevilla. En total, Sergio Ramos ha jugado 16 temporadas en el Real Madrid y se va con un reguero de títulos. 22 repartidos en 4 Champions Leagues, 4 Mundiales de Clubes, 5 Ligas, 4 Supercopas de España, 3 Eurocopas de Europa y 2 Copas del Rey. El capitán del Real Madrid no renovará un contrato que finaliza el próximo 30 de junio después de una temporada en la que ha estado negociando desde el principio. El Camero, sin embargo, no ha aceptado la propuesta del conjunto blanco y buscará nuevo destino a sus 35 años. En sus años como madridista fue nominado al Balón de Oro en seis ocasiones, fue elegido como uno de los 10 mejores centrales en la historia del fútbol. Y fue incluido en el once ideal de la década pasada, la cual comenzó con los éxitos logrados con la selección española, con la que es bicampeón de Europa y campeón del mundo.